¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Y un día mandó otra carta. Las cartas que vos tal vez no esperabas, pero amaneciste. Y había ahí una carta de Cristina. Cristina juega a fingir demencia, esta expresión que quedó instalada. Este es el capítulo 10.000. Cristina, ahora les voy a mostrar cómo hace. Al contar de tres, se corre y ya no tiene nada que ver. Se coloca en una posición cómoda, que es la relatora de la actualidad y del pasado. La relatora que no se hace cargo de absolutamente nada. La carta dice lo siguiente. Escuchá, es la economía bimonetaria estúpida. Parafraseando esta frase icónica. Aportes para un debate argentino. Y acá lo que hace es blanquear lo que vos sabés, lo que tu papá sabe, lo que tus hijos saben, lo que todos sabemos, pero que ellos proscribieron. Y es que Argentina es bimonetaria. Para gastar es en peso, para ahorrar es en dólares. Lo sabe tu alcancía. Bueno, ella no lo sabe, lo desconoce. Pero hubo un periodo, como si nosotros fuéramos amnésicos. Yo le voy a recordar, donde estaba prohibido pensar... Escuchá, no hablar de dólares. Prohibido pensar en dólares. Esto que te voy a mostrar ocurrió. ¿Me estás jodiendo? No, no te estoy jodiendo. Esto ocurrió. Túnel del tiempo, mirá. Quiero decirle, si me está escuchando Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo... Mi plazo fijo en pesos. Espero, 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 espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso, dirigirme a todos, amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Usted Moreno no, bueno, que lo ponga... Bueno, me parece... Vos, Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Vos primero de fila con Bonetti. Primero de fila con Bonetti. Ahí no existía la posibilidad de mencionar la palabra bimonetarismo y era un tabú tener dólares. Recuerdo que en esa época una conocida periodista kirchnerista tuvo un problema. La asaltaron, le robaron en la casa y le robaron dólares y todo el mundo se burlaba. No sé si te acordás de cómo, pero sos kirchnerista, te tenías que estar en pesos y te robaron dólares. Entonces, el doble estándar, la hipocresía, todos nos divertíamos con eso, pero desde el discurso presidencial no se podía tener. Aníbal Fernández tuvo que obedecer a la dueña del espacio y miren lo que pasó. Se los presento. Esto es todo 2012. Aníbal Fernández sobre sus dólares. Hice lo que tenía que hacer, nada más que eso. Fue y se pesificó. Este era el estado de situación en 2012 donde todo lo que dice en la carta Cristina Fernández de Kirchner estaba prohibido pensar. Mirá la cantidad de tiempo que perdimos en la República Argentina. Todo el mundo lo sabía, el gobierno lo invalidaba. ¿Qué quiere decir invalidar? Eso que a vos te está pasando, no te está pasando. Esa inseguridad no es tal. Esa inflación no es tal. Vamos a inventar un ministerio que se llama Ministerio del Eufemismo. No hay inflación. Se llama puja distributiva. No digas inflación. Es mentira. No digas inseguridad. No existe. Toda esa invalidación fueron muchos años. Mirá Cristina. ¿Existe la palabra CEPO? ¿Existe la restricción? Mirá Cristina y el CEPO cambiario. Van a tener que encontrar otro título. CEPO queda fantástico, pero no tiene nada que ver con la realidad. Dijo que había una jauja cambiaria cuando una persona podía comprar 2 millones de dólares por mes sin tener que decir para qué los quería. ¿Se referirá a Néstor, tal vez, que sí compraba los 2 millones por mes? Qué cosa increíble. Todas estas frases tenían lugar en la República Argentina. No se podía mencionar. Había que cambiar las palabras. Los medios de comunicación que los mencionaban tenían complicaciones con eso. Las consultoras que medían inflación eran multadas por Guillermo Moreno, que hoy es el adalid de tomemos la máquina del tiempo y viajemos a 1950 a recuperar la identidad del kirchnerismo y del peronismo. Yo soy la voz que te lleva a mí. Él ya estuvo. Estuvo ahí y fue el que ejecutó esa medida. Esto es lo que pasaba con el kirchnerismo. Ahora te voy a llevar a pasear por los 3, 4 elementos tremendos de la carta de hoy de Cristina. En donde Cristina se ajeniza, no habla del kirchnerismo, no habla de la primera persona en plural, sino del peronismo y le señala como comentarista al peronismo, ella que lideró el peronismo, que quiere volver a liderarlo y que fue presidenta 8 años de la Argentina, ¿qué es lo que el peronismo debía haber hecho? Un, dos, tres, me corro. Vean ustedes. El peronismo se torció, se desordenó. Pará. No es el kirchnerismo nos desordenamos cuando. Me corro. El peronismo se, no, no, se desordenó cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales. Cristina, ¿viste cuando adolescentes descubren tal cosa? ¿Viste esa fórmula? Bueno, Cristina descubre hoy, 2024, con el bofetazo del cambio de época, de los reportidores, de las aplicaciones. Ahora, mientras le gritaban con un megáfono, ¡Ey, no va más! 40, 50% de informalidad, Antiojera seguían para... Ahora que la realidad se lo llevó puesto, ella confiesa en una carta que no ella, el peronismo no advirtió las modificaciones de las relaciones laborales. Es más, yo no te la quiero alargar mucho, pero incluso hace una crítica al gremialismo. La rigidez del gremialismo, como si ella no le hubiera calentado la oreja a cada uno de los sectores que ahora, solapada y suavemente critica. Mirá más, el peronismo se desordenó cuando no avanzó sobre el viejo modelo del Estado ovni presente que derivó en la ineficiencia e ineficacia. ¿Pero qué? Y el ómnibus de milanesas para todos, y el todo para todos, y el merluza y carne para todos, eso reinó sobre la faz de la Argentina durante muchísimos años. Y había gente muy próxima que la quería, que la admiraba, que intentó ayudar, que estaba diciendo que esto se acababa, que era una matriz diversificada con inclusión social que se estaba quedando sin nafta. Se lo gritaban todos, corregilo ahora si lo corregís. Así es una inversión. Te descapitalizás políticamente, recuperás los stocks, se te va a enojar gente un tiempo. Corregí tarifas, corregí, arreglá, dale. Vos tenés la espalda, tenés los puntos para perder y después los recuperás. No quiso nunca Cristina pagar el costo político de girar la matriz y acomodar la macro. Y llegó acá. Ahora, el peronismo se desordenó cuando no impulsó la reversión del déficit fiscal. ¿Cómo? Ahora, fue al foniatra y a la fonaudiología y puede verbalizar déficit fiscal. Cuando decía que había que emitir y que emitir y que había que expandir el gasto y que Keynes, ¿te acordás de ella repitiendo lo que le decía Kicillof? ¿Te acordás cuando había que discutir si la emisión generaba inflación? Se discutía. Ahora, vieron un pasito, es no solamente la emisión produce inflación, pero están empezando a admitir de grandes, de viejos, que hay un problema cuando vos tirás plata desde el helicóptero. Todo esto, dice Cristina, ¿tengo algo más? Creo que tengo algo más. El peronismo se desordenó, incluso en otro momento, y se torció cuando no planteó una reversión y reforma profunda de la educación pública. Pero, ¿cómo iban a hacer una reforma de la educación pública si había que pelearse con una parte de sus propios votantes y base electoral, que eran los maestros, pero sobre todo los gremios docentes? Cristina no se quiso pelear, ni con la CGT del todo, ni quiso impulsar una reforma, una... No digas reforma, porque suena noventista. Un ayornamiento de las condiciones laborales para meter a la gente que estaba afuera. No quiso meterse con la educación pública. Te apuntaban si vos decías que eran los días de paro y que esto y que el otro, y que había que reformar la currícula. No se podía mencionar. Hoy, en el 2024, Cristina da una vuelta, gira y le habla a quién? A la Cristina que gobernó. Ella no sabe. Cristina no le está hablando a Cristina. No sabe o omite que le está hablando a ella. Ella debió haber hecho todo esto. Debió haber pagado el costo político. Si lo hubiera pagado, se hubiera quedado gobernando. Por eso, hoy, casi te diría que todo lo que plantea es lo que está haciendo, paradójicamente, en buena parte, el gobierno de Milley. Ella se corre y lo ajeniza. Bien. Viernes. ¿Tu cuerpo lo sabe o no lo sabe? Suponete que lo sabe. Tengo para ofrecerte un resumen de dos minutos de Andy Olivera con lo mejor de la semana. Vamos, Play por dos. Bienvenidos a Play por dos. El resumen de noticias para esos ansiosos que escuchan los mensajes de WhatsApp acelerados porque todavía no existe el Play por tres. Para proteger a la industria, se la robó al campo, dijo Milley en la UIA. Uy, a Guzmán se sinceró y agregó que por razones políticas se prolongó la cuarentena. Ena, enajenado, está Maduro que desempolvó los rinos y adelantó para octubre, navidad y nochebuena. Buena noticia es que se vio en el nuevo disco de Charlie que a un paso de los 72 se mantiene firme. Firme, firme. Nietzsche reapareció en un video con su clásico cinismo y justificó el accionar de la guerrilla. Y ya que estamos hablando de caraduras, el senador Bartolomé Abdal ablanqueó que tiene más de 20 empleados trabajando para su campaña. ¡Qué dolor de cuarta! Harta está la gente con el paro de aerolíneas que hoy dejó a miles de pasajeros varados. Dos recitales en el Estadio Único de La Plata darán a los piojos en su regreso. Eso de ampliar la corte no se va a hacer, le dijo Milei a Macri. Afirmó que el peronismo se torció y agregó es la economía bimonetaria, estúpido, y se cruzó con Milei y tuvieron un tenso idea y vuelta. Vuelta olímpica para Angelito Di María que se despidió de la selección antes de la segunda goleada contra Chile. Y le digo más, hablando de fútbol, Cristiano Ronaldo convirtió su gol 900 ante Croacia. ¡Ah, sí, sí, a la pobreza nos están llevando! gritaron los jubilados. Mientras los de izquierda los empujaban contra la policía, sí, hay algo que no sirvió para nada, es la Universidad de las Madres, que en siete años solamente egresaron 16 alumnos. Nos llamó la atención la declaración del médico de la Quinta de Olivos, que admitió haberle dado globulitos de árnica a Fabiola. Hola, ¿están ahí, no? Porque todavía me falta contarles que la inflación en la ciudad fue de 4,2% en agosto. Los murciélagos eliminaron a Brasil que Fito se fisuró cinco costillas, que Galperín va a invertir 75 palos verdes y que del atentado en la rural sospechan de los anarquistas y del nuevo grupo vegano. Ah, no se olviden que hoy se celebra al Día Mundial del Sexo Oral, al final llegamos, porque casualmente, hablando de sexo oral, no me da más la lengua. Nos vemos en la semana que viene en otra entrega de Play por 2. Por 2, dos porciones de pizza, me voy a clavar ahora. Cortá, en la que ya terminamos. Ahí lo tenías, Andy Olivera, seguilo en redes, buenísimo, tiene todos sus laburos. Excelente Andy Olivera con el Play por 2. ¿Escuchás los audios en 1.5 o en 2? No, 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 los escucho como corresponden. ¿Vos sí? En 2, formateo en 2, sí, siempre. Si alguien te manda un alien importante, también, relevante. Excepto que hable demasiado rápido. Ahí lo tengo que bajar porque no se entiende, pero solo tengo formateo para escuchar siempre en 2. No, hay que escuchar cómo la gente relata las cosas. No. A ver, hacerme un poquito de en 2. A mí me parece un desdén vos y que vos escuches. Hay gente que pone todo... El tiempo vale. ¿Eh? El tiempo, mi tiempo vale. Bueno, ¿para qué me preguntás? Y después no te gusta lo que digo. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en esto que empezó muy temprano con la carta de Cristina y después escaló. No había habido un cruce de estas características. Me parece que es un famoso win-win, ganan los dos. Tweet Cristina, acá lo tenés. Esto largó de esta manera. Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de tele. Plagiar libros es una cosa. Gobernar es otra. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a... Mirá, esta es la novedad. Boludear en las redes. Te espero en el patria y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo. Dios mío. Sí. Cristina, claramente, el primer tuit que hace es el del escrito que vos mencionabas al inicio, cuya primera parte es estado de situación del gobierno de Milley. O sea, ella va a buscar la respuesta que Javier Milley reacciona ante esto. Milley no ve lo que publica Cristina en Twitter porque lo tiene bloqueado. Entonces, para que él tome conocimiento... ¿Qué tienen bloqueado? Cristina a Milley, sí. Milley a Cristina, no lo sé. Creo que no. Pero Milley muchas veces se entera porque otros usuarios o porque su gente le dice que Cristina escribió algo que te puede interesar o sobre vos y así se entera. No puede leer lo que escribe Cristina. ¿Se entiende? Por lo menos para saber el líder del espacio que vos sos tu adversario político. Sí. Cristina lo bloqueó, con lo cual no sé en qué momento fue esto. De todas maneras, está claro que sí se buscaron hoy, se respondieron con un tono de seguir la discusión porque Cristina le dice vení al patria. O sea, está todo el tiempo buscando una reacción. Veremos si después del discurso de hace un ratito logra una nueva reacción de Cristina Kirchner. Pablo, ¿para qué hace esto Cristina? Bueno, Cristina está haciendo toda una cosa muy estudiada porque Cristina no escribe una carta en un rato. Es más, en estos momentos están analizando el tuit de respuesta al largo discurso de Milley en Mendoza. Cristina quiere mostrar que es la jefa de la oposición y la jefa del peronismo. Ella quiere, no está en el Senado, quiere seguir determinando lo que pasa en el Senado. El tema del hijo tiene que ver con esto. Ella esperó, esperó, esperó. Cuando todos pensaban que pasaba, ella dijo, listo, a ver, ¿qué hablamos? ¿Hablamos de ampliar la corte? ¿Hablamos del procurador? ¿Hablamos de 140 jueces que faltan nombrar? Cristina quiere mostrar que tiene el dominio de la escena. Después hay para discutir esto de los términos, cosa mal hablada de ella. A mí me parece todo poco feliz. Bien, es un registro medio novedoso en Cristina, boludear, digamos. Una cosa es un audio de esos que circularon, donde le decía no sé qué a Parrilli. Otra cosa es la conversación pública. Ella era un poco más institucional. Pero Cristina habla así. Yo sé que habla así. Cristina habla así. Sí, claro, habla así. Pero no escribía como hablaba. No, hace... Se va como mimetizando un poco con el clima de on, de moda, más mi ley. Sí, pero hace por lo menos dos años que ya dice malas palabras, como que públicamente es un poco más chavacana. Si se me permite la palabra. No es la primera. Ahora dice, en un tuit que leíste, dice boludeando. O sea, pero ya hace un par de años que usa más ese vocabulario que... Igual, fijémonos que ella está peleándose con el presidente. De lo cual está bien, cuando vos te peleás con el presidente, ella no se puede pelear con nadie para abajo. Pero ella también le dice, cuando quieras venir al Instituto Patria, ella sigue pensando que ningún presidente iría a discutir a la casa de la oposición. Es ridículo. Entonces ella sigue pensando que es más importante que el presidente. Bueno, hay una cuestión de centralidad que se... Digamos, nadie... La gente acepta perder un cargo. No acepta perder el poder. Cristina le dio el cargo a Alberto Fernández. No le dio el poder a Alberto Fernández. ¿Por qué regalaría ahora el poder? Porque a vos y a vos o a mí me puede parecer que ella ya tuvo su momento. Bueno, que alguien vaya y le haga los trámites y políticamente la jubile. No estaría ocurriendo. Bueno, ahí hay una discusión que es el poder. Alberto Fernández no ejerció el poder porque no quiso. Podría haber hecho todo lo contrario de lo que hizo. Y Cristina Kirchner tiene poder en tanto le obedecen. El rey, los intendentes o los senadores y demás. Además, ahí hay que ver cómo hacen política y qué es definitivamente el poder. Cristina lo que tiene es la centralidad cada vez que habla porque no hay nadie que esté en la línea o que le dispute a Cristina Kirchner. Había un reclamo de, che, está hablando de nosotros, decían los peronistas. Solo Guillermo Moreno, un poco Grabois. Con uno vamos a no sé qué año, con el otro vamos a 1950. Alguien tiene que ser nuestra voz, nos tiene que representar. Bueno, que salga a la cancha, ¿quién? La que tiene que salir. Y salió Lucas Romero. ¿Cómo estás? Bueno, ¿para qué hace esto, Cristina? Centralidad A. B. Sí, a ver, yo diría, el peronismo tiene un dilema, que es que es la fuerza política que quiere ofrecerle más resistencia política al gobierno, pero para ser efectiva en esa resistencia, no puede liderar esa resistencia. De hecho, los principales golpes que la oposición le ha asestado al oficialismo fueron por decisión de la oposición dialoguista, no del peronismo. El peronismo no puede conducir la resistencia porque está en minoría. Decilo de vuelta y con ejemplos, porque es interesante lo que advertiste. Bueno, digamos, la ley de financiamiento educativo, lo que está prevaleciendo es el dictamen impulsado del radicalismo. Bueno, la decisión de rechazar el DNU es una decisión que incluso sumó a los legisladores de Macri, del PRO, es decir, la oposición dialoguista es la que habilitó la posibilidad de que se rechace el DNU para fondos reservados. El rechazo del mega DNU en el Senado, ya hace unos meses atrás, se produjo porque muchos senadores de fuerzas provinciales decidieron bajar el recinto y votar en contra. Es una muy buena observación, es decir, no le está complicando el kirchnerismo la vida al gobierno. Es más, si lo pensamos, no vamos a encontrar un factor más aglutinador de los apoyos a favor de mi ley que Cristina Hablando. Sí, totalmente. Nada le aglutina más los apoyos a mi ley que Cristina Hablando. Entonces la pregunta es, ¿por qué habla Cristina? Si Hablando favorece a mi ley. Bueno, yo creo que habla, obviamente, por razones de interés. Yo señalo dos objetivos que percibe Cristina con esta aparición. Una es hablar, esto que decís vos, hablarle a sus propios seguidores y votantes, que le están pidiendo, che, salí a pelear. Alguien que nos represente. Salí a confrontar con este presidente. Estamos enojados, nos tenés que representar. Entonces hay una tensión de esa demanda de sus propios votantes. No está sumando nuevos apoyos, Cristina, con esto. Lo que está tratando es de conservar los propios. No puede haber, y esto se lo facturaron a alguna gente del PRO cuando se fueron del gobierno, no los puede dejar huérfanos a los votantes. Los votantes dicen, necesitamos una voz que nos represente. Igual es muy llamativo que, en marco de todo esto que enumera Lucas, no aparezca un senador, un diputado, un gobernador que genere algo. Porque recordemos en el tiempo, cuando Néstor Kirchner tenía poder y todo eso, hubo un grupito de intendentes que se separó. Y recordemos quién era, Masa, intendente de Tigre, Catopodi de San Martín, Joaquín de la Torre de San Miguel, Juanchi Zabaleta Urlinga. Perdóname, un poco Isaurral de coqueteo que se iba, después los números no le dieron y volvió a la casita de mamá. Pero acordate lo que yo estoy contando. Ese es el inicio de una secesión como fue el grupo de los ocho, con el Chacho Álvarez en su momento, que alumbraron y terminó siendo algo que fue bueno, importante, perdón, porque en el 2013 le ganan la elección y frenan la reelección de Cristina. Después, bueno, Masa hoy es el aliado principal de Cristina. Ahora, ¿por qué no aparece? Porque es un aliado principal de Cristina. Sí, sí, porque no, Masa fue retrasando su aparición y su presentación del libro mayo, de mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, y no aparece. Tan Fermín. Porque nadie logra capitalizar. Milley está ganando una discusión que es en contra de la política. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo es que tanto Milley como Cristina tienen una lógica y le hablan a alguien que espera que digan lo que están diciendo. La oposición, que vos decís, es la que termina la Unión Cívica Radical, el PRO, terminan siendo los que quizás condicionan más a este gobierno. Yo ahí pondré un signo de interrogación si eso no los perjudica, porque muchos de los votantes o de quienes tenían afinidad por esos sectores políticos quieren que a Milley le vaya bien y no quieren que la política le ponga palos en la rueda. Pero no cuentan al kirchnerismo. Entonces, me parece que lo que hacen tanto Cristina como Milley, a diferencia quizás de los otros que le hablan más a la política o tienen más una mirada sobre cómo se mueve el sistema político, ellos dos están mirando a la gente. Y lo que espera que digan y que hagan, los que están completamente en contra de Milley, y aparece Cristina con una voz clara sin fisura, y del otro lado Milley, que me parece que actúa de una manera más lógica, quizás no cuestiono el contenido de lo que terminan haciendo, que el PRO y que los radicales. Sí, la polarización favorece a los polos y los dos referentes de los polos son ellos dos, con lo cual que se busquen mutuamente es una forma de consolidar esa escena que los favorece. Yo digo que Milley tiene que organizar la opinión pública del mismo modo que se organizaron los votantes el 19 de noviembre. Y esta aparición de Cristina lo ayuda a ordenar la opinión pública de esa forma. Pero permítame completar, porque yo dije que Cristina perseguía dos objetivos. Uno es el de atender su propia clientela. El otro objetivo, que creo que está muy claro en la carta, es el PJ. Y es esto que dice Pablo. Pero Cristina ya empezó su plan de control del Partido Justicialista. Pero además es una cosa increíble que le reclama y reprocha al peronismo, que se torció, se desvió y no se incluye en la toma de decisiones de los últimos 16 años. Porque no estaba yo ahí. No, pero si estaba ahí. No, no estaba. ¿Cómo no estaba, Pablo? Habla de 2015 en adelante. No, Cristina. No. Sigo la línea de Luca. Cristina nunca se encargó del PJ. ¿Se acuerdan de esas escuchas que decían el PJ del no sé cuánto, una guarangada? Que se suture en él. Que se suture en él, exactamente. Nunca le importó. Yo te aviso. No, pero yo estoy hablando. Cristina va por el PJ. Cristina va por el PJ. Yo ahí difiero con la... Cristina lo que dice es, hasta 2015 estuvo todo bárbaro. Desde 2015 en adelante, el peronismo tendría que haber hecho todo esto, y ahí hace un listado de cosas. Por eso se excluye. Porque el de Alberto no fue su gobierno y lo deja claro. De hecho, habla de la foto de Oliva. Pero escúchame, Jessy. Y la política laboral y la política social y el rol del Estado que ella cuestiona, ¿qué tuvo ella que ver durante todos los 16 años? Pero te está diciendo desde el 2015 en adelante, no es una autocrítica. Yo lo que digo es que no hay que comprar la línea de tiempo que te ve el de Cristina. Yo digo controlar el partido no necesariamente que ella sea presidenta, sino que ella controle a quien lidere formalmente el partido. Podría hacerlo ella si fuera necesario. Yo creo que ella no va a querer, salvo que las circunstancias lo exijan. Pero permítame ponerlo en términos de Kicillof. Sí. Hoy Cristina le dijo a Kicillof, acá están las nuevas canciones. Estas son las nuevas canciones. Lo que le está diciendo también, esto no le va a gustar a Kicillof, es que yo quiero ser la intérprete. Estas son las nuevas canciones y yo quiero ser... Ella siente la necesidad de que hay que ofrecer algo de renovación. ¿Cuál es la renovación? No, porque yo lo que digo es, vos viste algún proyecto de ley en la dirección de todos los ítems que plantea Cristina. No, pero te lo digo renovación en el sentido, y acá hay que reconocerle, esto es un triunfo de mi ley. Es el plan de mi ley. Cristina hablando de reversión de déficit fiscal. Cosas veré de Sancho. La otra es, que es muy graciosa, porque fue la defensora del Estado presente y ahora reclama avanzar sobre el Estado omnipresente. Mirá vos, che, pero mirá... Huea con los conceptos, pero hay una modificación de las cosas que ella venía diciendo, que era, Cristina nos mostraba los países que tenían déficit, para decirlos, fíjense que la mayor parte... Mirá Estados Unidos el déficit que tiene. Todos tienen déficit. Está bien, pero ellos tienen la máquina de los dólares. Mirá mi ley, dale. El hecho de estar apostando al error tipo 2 no es algo que funcione recurrentemente. El error tipo 1 es hacer todo bien y que salga mal. El error tipo 2 es hacer todo mal y que salga bien. Y está claro que, digo, la teoría le ganó por escándalo a la casta, digamos, en materia de que la inflación es un fenómeno monetario. Ahora, para entender la naturaleza de lo que es la inflación, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, que es una definición claramente distinta, que es a la suba generalizada de los precios. Porque si para ustedes la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero... Mirá, ahí está mi ley. Esto es de recién, recién pescado. Esto está recién, recién es la de Mendoza. Hay una realidad. ¿Quién tiene copada la escena política? Mi ley. Las redes, la escena política, el discurso. Mi ley en una fuerza unipersonal. No hay abajo, no hay protagonismo. El único que puede hablar es a Dorni, pero no hay protagonistas. Cristina quiere lo mismo del otro lado. No hay renovación, ni su hijo se pudo poner a la cabeza eso. Y a Kicillof se corrió un poquito condenado. No hay... ellos quieren esa discusión. Por eso digo que me extraña que nadie en el peronismo arme una cosa de secesión para hacer un poquito de ruido. Bueno, eso no va a pasar. No pasó en los últimos larguísimos años. Los que ensalvaron el complot fueron fusilados al amanecer o volvieron arrepentidos y comieron arroz años. No, el frepazo de Chacho lo hizo. Massa lo hizo en un momento y le gana la elección en 2013 y después termina con ella pegado. Bien, mientras tanto, dame la mano, te invito a cruzar el río. Vamos al campamento de Milley y de Adorni. Fíjate hoy en la conferencia de prensa hay dos temas muy sensibles. Digamos, vos sos casta, principio de revelación, no sos casta, que es las antiguas prácticas de opacidad de la información. ¿Es pública o no es pública? ¿Es de todos los contribuyentes o no? ¿De quién es? ¿Quién decide eso? Ese es un tema. Y el otro tema es de un degenerado fiscal nuevo. Habemos un nuevo degenerado fiscal. Abdala. Pero el gobierno no lo llama así. Suave, muy suave con Abdala. Adorni. Nosotros tenemos una posición muy firme. Para nosotros, la función de los asesores legislativos, digamos, sean del Senado, sean de diputados, son para analizar, diseñar, proponer y ayudar a que los legisladores propongan leyes y lleven adelante la tarea legislativa. Cualquier función que esté por fuera de eso, está mal. Y se debe modificar. Digo, y esto excede a lo que excede al Senador Abdala, ¿no? Esto va para todos los diputados y todos los senadores. ¿Qué te parece a vos en tu casa esto? ¿Es el reto que vos estabas esperando para que no se parezca esto a algo anterior? Versiones anteriores. Porque yo te podría decir a vos. Había alguien que se llevaba jarrones en un avión que todos pagamos a su lugar, a Santa Cruz. Y este señor se llevaba sus módulos, sus asesores, a su proyecto provincial de gobernador en San Luis. En una escala más chiquita, también está haciendo patrimonialismo. No es exactamente esta la figura, pero está usando... Hay que ser terminante con esto, ¿o no? Claro. Aparte, el gobierno dice no se mete en otro poder como es el legislativo. Fenómeno. ¿Por qué se metieron echando la Lourdes Arrieta del bloque? ¿Por qué se metieron de diputados? ¿Por qué se metieron echándolo a Paul Troni del bloque de senadores? Acá no se meten. Es llamativo. Es. Y la diferencia que voy a hacer es que en todo caso son 72 degenerados fiscales porque todos tienen 7.338 módulos para repartir en cuántos empleados quieran. Y todos los usan para la política, solo que este cometió el gran sincericidio, quedó completamente expuesto. No lo defiendo. Lo que digo es, es una discusión sistémica. No, 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 no. Empezá con algo. Es una discusión sistémica. Y otra cosa que te... No, Jessy, pará. Discutamos esto o tenemos tiempo. Sí. No se enoje, discuta. Que es lindo en la vida. Yo no estoy enojada. Lo que yo digo es, Abdala dejó servido un penal. Sí. El gobierno tiene que ejecutarlo al penal. Sí. Tiene que ser ejemplificador. No puede ser suave. No puede hablar una doble vara. O sea, lo que digo es, a Fausto Espotorno lo arrojaron... Pero estás comparando cualquier cosa. Perdóname que te lo diga. No estoy comparando cualquier cosa. Un consejo con un senador... El gobierno cuando quiere es terminante. Perdóname, presidente provisional del Senado. ¿Vos querés que lo echen? No. Quiero que diga, Abdala, sacalo ya. Bueno, como hizo con la senadora que puso a toda su familia. Sacalo. Bueno, está bien. Yo no estoy defendiendo ni a Abdala ni al gobierno. Lo que estoy diciendo es que Abdala se expuso contando algo que muchos de sus colegas también lo hacen. Y acá podemos castigar, decir que Abdala camine arrodillado sobre maíz, todo lo que ustedes quieran. Pero no vas a resolver una situación de casta que es el sistema así. Podemos enojarnos con Abdala, ver los videos de campaña, decir que es un mamarracho. Entonces eso lo podemos hacer, está claro. Yo no digo que no. Lo que digo es, termina eso y no pasa más nada. No, tenés otro 71. Digo, la discusión es más grande. ¿Cómo optimizás el funcionamiento del Estado si es gigante? Pasá la motosierra ahí. Si te quedás solo con Abdala, estás viendo solo una cosita. A ver, ¿qué puedo...? Si eso te tranquiliza, está bien. Pero yo lo que digo, o sea, no estoy defendiendo a Abdala. Estoy diciendo, abrí la discusión si querés hacer algo en serio y mirá todo lo que pasa ahí. Porque la motosierra, ni en diputados ni en el Senado, se pasó. Bien. Yo creo que hay que empezar... ¿Cómo se hace para caminar hasta el horizonte? Empezá a caminar, da el primer paso, agarralo al tipo que te la dejó ser... Y después seguís, dale. Yo creo que es más honesto lo que dice Pichetto, que defiende a la clase política, que tiene que haber Senado, diputados, auditoría general. A este señor, libertarios que vienen con el discurso de que no son esto, y en la primera que lo tocan un poquito, como hicieron el otro día a lo de Johnny, se le caen los 20 asesores que los tiene a 13 trabajando en San Luis para su gobierno. Sí, lo increíble es que no se haya dado cuenta que era inconveniente decir lo que estaba diciendo. Es una doble falta. Yo creo que coincido con esto que dice Jessica. El problema cada vez que tiene el gobierno es que Abdala no lo puede mover. A ver, les costó mucho encontrar una figura presentable dentro del bloque oficialista para... Y digo presentable y nos encontramos con esto, pero alguien que pueda asumir la figura de presidente provisional, que es una figura relevante por esto de que no está en la línea de sucesión, como se dice habitualmente, eso es una incorrección, en realidad está en el orden de prevalencia de la ley de cefalía, que es una cosa distinta, pero en todo caso es una figura relevante, porque es el que preside la Cámara cuando no está la vicepresidenta. Es muy difícil echarlo y no tener a quién ponerlo en ese lugar. Pero no hay que echarlo. Bueno, correrlo o expulsarlo del bloque. Entonces me parece que ahí están tratando de tener una respuesta media tibia, pero yo coincido con vos, debería ser una respuesta mucho más firme y contundente. Trae a los asesores a laburar acá, a mostrarles a poner una foto. Están todos laburando acá por proyectos de ley. Eso ya se lo pidieron. No lo van a castigar públicamente porque no les entra un kilómetro, perdón, un tío más interno de la libertad avanza. Pero acá hay un tema muy sensible, porque esto está muy vinculado a la bandera principal, desde bueno, que es la lucha contra la casta, y es un comportamiento absolutamente de casta el que contó Abdal. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a una tanda? ¿Que se queda a Lucas? Sí, vamos, dale. Bueno, no habrá modificación en el acceso a la información pública. Vieron que Guillermo Francos había dicho que quizás, tal vez, se podría... Bueno, no va a ocurrir, lo confirmó Adorni. ¿Qué piensan ustedes? Que Guillermo Francos puede ser muy generoso y muy amable con la oposición, pero los que deciden acá son Santiago Caputo, Karina Milley, Javier Milley y Adorni, que es el vocero de ellos. Sí, sí. Que es una limitación a la ley de acceso a la información pública, que no está bien y que el gobierno cree que no paga ningún costo a la hora de hacer esta resolución. Por eso no da marcha atrás y todo para proteger eventualmente cierta información que no quieren tener la obligación de difundir. Lucas, si postuláramos que el gobierno usa como indicadores de navegación los números, las encuestas, ¿tiene impacto en la gente que apoya a Milley? ¿La agenda institucional? ¿Mayor transparencia? ¿Lijo, etcétera? Es una agenda importante para el electorado no peronista, que es el electorado que esencialmente impulsó a Javier Milley en la Casa Rosada. Yo digo que este proceso, como siempre o quizás como nunca, digamos, en la Argentina, está fuertemente condicionado por el proceso económico. A Milley le va a ir como le vaya a la economía. Entonces, pueden ser temas que queden subsidiarios al resultado económico de la acción de gobierno. Si el resultado económico es bueno, creo que no va a haber en coma. Bien. Este es el momento, entonces, de decir... ¡Aló! ¡Aló! ¡Vamos! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien. Bueno, estábamos esperando un viernes a Carlos. Bienvenido. Así es. Pisemos el acelerador cual Franco Colapinto y encaremos sin miedo a la curva de la realidad, ¿no? Muy bien. El gobierno nacional está ante una brutal encrucijada. ¿Abrazar un liberalismo clásico que respete la libertad de prensa o cerrarse en un populismo de derecha cuyo espejo en el que se mira tiene mucho más de Néstor Kirchner que de Juan Bautista Alverdi? Ah. Y esto, obviamente, nos abre una serie de interrogantes, Diego. Sí, claro. ¿Se enrarice el clima político con este atentado que hubo ante la sociedad rural? Mal. Acostumbrado a hablar de gramíneas, Nicolás Pino habría dicho que los terroristas no son trigo limpio. Y si se tratara de una operación de falsa bandera, orquestada en las sombras por el tenebroso Jaime Estiuso, ¿qué tienen que ver a Rivas y Magdalani en todo esto? Ahí está. Esperábamos eso. Algunos toros campeones de la rural abonan esa teoría. Y una más. Apareció Firmenich. ¿Vuelve la lucha armada o está por lanzar una remake de Brigada Cola? Está más para eso, sí. Ya confirmaron Nico, Paolo el Roquero. ¡Uy, persona! ¿Qué es el loco? Y Karen Reinhardt. Dicen las malas lenguas que el guión quedaría a cargo de Martín Caparrós y Eduardo Anguita. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vuelven los 90 o vuelven los 70? Quilos a. Quilos a. Bueno, Carlos, dicho esto, mostrado los dilemas, vamos al tema por lo cual fuiste contratado para los viernes. ¡Vamos! Atención que mañana estamos de gira con Tarico en el Teatro Coliseo de Zárate. Sí. Sí, sí, en la gira hay que recaudar. Vamos a mandarle un cariño a los amigos de Zárate que tenemos muchos amigos ahí, dale. Sí, sí. Teatro Coliseo mañana y el domingo en el Teatro Morón de Morón. Sí, sí. ¿Dónde el domingo? Martín, Micuz. Domingo en Morón. Hay los pagos de Sabatella. Tengo, Rosy, tengo amigos. No, oye. Sí. Mando saludos a los amigos. Dale. Tenés testaferros en varios lados. Tengo testaferros ahí abajo del puente de Zárate, brazo largo, sí. Adelante. Jaimito le dice a la ceño, 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 ¿usted alguna vez me retaría por algo que no hice? No, Jaimito, ¿cómo haría algo así? Ay, menos mal porque no hice la tarea. Bien. Todo bien. Qué lindo, qué familiar. Ambiente familiar. Sí. Ambiente. Carne suave. Esta no es la empanada que pedimos. No es el tarico de Río Gavio. Yo no pedí esta empanada. Eso es carne suave, no tiene gusto a nada. A ponerle carne picante, vamos. El otro día me estaba lavando las manos en el baño de un restaurante y en uno de los cubículos le he ocupado y veo unos zapatos con los pantalones por los tobillos. Y desde adentro me dicen, ¿cómo andás, loco, tanto tiempo? Bien, le respondo. ¿Y tu vieja? Bueno, mi vieja muy bien. Ahora justo se fue unos días a las cataratas. ¿Y tu hermano? Bien, bien, laburando mucho en el estudio. Y tu hermana y se casa a fin de año. Respondo educadamente y en eso escucho que desde el cubículo dicen, che, te voy a tener que cortar acá porque hay un pelotudo que está respondiendo todas las preguntas que te hago. Carlos, muy bien. Bueno, Carlos. Así se lo contó Sergio Rubina Bergoglio el otro día. Sí, sí. Por videollamada. De alto impacto contar chistes por Zoom. Bien, Carlos. Bueno. Buen venerdí per tutti, ¿eh? Arriba der, chica. Gracias. Lucas, ¿te pasaste bien? Sí, muy bien. ¿Te gustó las empanadas? Muy tranquilo. Sí, vinieron livianas. Sí, todo el mundo esperaba. Pero está bien. No tiene que ser todo el tiempo. Vibio, tarico. Es un buen comienzo del fin de semana. Es un buen comienzo. Bueno, gracias. Vamos a hacer una breve tanda y vamos a estar conversando con Johnny. Dale. Bueno, acá estamos. Pará, Flor, que estamos al aire. Flor, por el amor de Dios. Estamos charlando acá con Flor Arieto, que es muy divertida. ¿Cómo le va, Diego? Bien. A ver. No, no se puede. No, no. ¿Vos crees que nos echen a todos? Pará. No. Pará. Como decía la maestra. Bueno, a ver, cuenten para todos. Si es tan gracioso. No, no. Estamos récord de quilombos con lo del senador este que se llama, Audala. Ya creo que estamos bien, ¿no? Sí, sí. Lo armó Ceci, buf. No, no. Vos dijiste, nosotros preguntas respetuosas. No, lo que pasa es que Ceci metió el dedo donde había que meter, que no son tus módulos. Son nuestros módulos, flaco. Bueno, escúchame, hoy tenemos una noche de sorpresas, nunca se dijo, pero quiero hablar dos segundos con vos de lo de mi ley, Cristina. Bueno. No sé a vos, a mí me parece un error muy grave, muy grave de mi ley, seguir dándole centralidad a la condenada expresidente de la nación. Yo digo, una persona que tiene, esta es mi opinión, capaz vos no pensás como yo, 65 puntos de imagen negativa. Perdió 5 de las últimas 6 elecciones. Eligió a tres candidatos horribles, como Scioli, Alberto y Massa. Y encima está condenada. Y muy probablemente le suban la condena y vos la subís al ring. Para mí no va, pero para mí, ¿eh? Es cierto, dejame pensar una alternativa, y es, Cristina, alimentada por mi ley en el entrecruce, también le hace un favor, porque venimos de Abdala, venimos de Acceso a la Información, venimos la semana pasada de los diputados complejísimos de ese bloque tan conflictivo. Venimos de Contro, es decir, también que vuelva el kirchnerismo te da oxígeno. Yo creo que es, tenés dos lecturas. En términos, son dos formas de verlo, en términos de aire político, puede ser que le venga bien, porque aparece Frank en El Hombre Lobo. Pero además, Johnny, si vos mirás la... A mí me cansa, mira, Cristina, otra vez, me agota, viste, esta señora dando, te enseña economía, Cristina, en serio. Bueno, pero mirá lo que pasa, es interesante, te enseña economía, pero nosotros analizábamos la carta de hoy, Cristina le indica al PJ, le dice al peronismo que se torció, se desvió, y lo que hace es enumerar una serie de cosas que básicamente tienen bastante que ver con lo que está intentando el gobierno de mi ley. Se la dejan servida en el punto del penal. Me parece que si mi ley toma los ejes es, te preocupa ahora el déficit fiscal al peronismo, le habla a Cristina, te preocupa la educación pública, te preocupa que el Estado, más que presente, haya estado omnipresente, te preocupan el régimen laboral y la informalidad. Bueno, bienvenida, 2024. Mi respuesta hubiera sido más simple, hubieras hecho las cosas bien y ganabas las elecciones, Cristina. O sea, chocaste el país vos, Alberto y Maza, y perdiste. Andá cuatro años a tu casa, respirá profundo, mirá, hacés jardinería y volvés en cuatro años que tampoco creo que vuelve. Eso es el guión tuyo, mi ley se guiona él con su estilo. Bueno, está bien, que haga lo que quiera. Yo entiendo igual, es linda la discusión sobre qué hacer. Lo que dice Diego, Johnny, es que, por ejemplo, ahora habla mi ley y adelante los ejecutivos de finanzas más importantes de la Argentina y aprovecha para contestarla a Cristina, para dar una clase de economía, le servirá políticamente. Eso está bien. Pero ahí están los tipos que están esperando que les explique cuándo va a abrir el cepo, cómo se va a financiar. Esa gente tiene preguntas. No, ¿sabés qué les dice Ceci? Él les está diciendo, ojo, que si no soy yo, es ella, ¿eh? Está bien. Él les está diciendo eso. Pero no es así, eso es mentira. No, claro, él les está diciendo eso. Yo nunca, no voy a decir, no vuelve más, porque eso es un error. Pero es muy probable que esto ya esté cocinado en el sentido del kirchnerismo, ¿no? Me parece... No, Johnny, la elección de la provincia el año que viene, no te olvides. No, está bien. Si la Libertad avanza y el PRO van separados, gana Kicillof y Cristina. No, eso sería un grave error que vayan separados. Pero te puedo mostrar algo que no quiero que pase. Hay un libro que escribió Jorge Remelenikov, ex ministro de Economía. Sí, vino el programa el año pasado acá, lo presentó. Un notón. Bueno, ¿sabés qué? Podemos poner ahí, yo se lo mandé a Maxi. Dice, esto es lo que le debería haber mostrado mi ley a Cristina. A mí me pasó en 2009, te estoy leyendo el libro, 115 días para desarmar la bomba Remelenikov. Cuando Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner, me llama para conversar en Olivos, estábamos por empezar la charla y pasa Néstor, a quien yo conocía más que a ella, y me dice, Jorge, no le des bola que no sabe nada de economía. Jorge, no le des bola que no sabe nada de economía. Ahí mandé esa partecita. Así que yo no le haría tanta bola a Cristina Kirchner, que está demostrado que no sabe un soto de economía. Si no, no hubiera dejado todo prendido fuego. No era un comentario irónico de Kirchner, el que reproduce Remelenikov. Pero, ¿sabés también otra cosa para que le sirve a los dos, pero sobre todo a mi ley? El rumor, la versión de que podría haber una negociación por la votación del juez Lijo a la corte. Me parece que no va a ser así, ¿eh? No, no, bueno. Le van a votar en contra. Y, bueno, ahora están peleados, ¿no? Esperen. Y además habló Recalde, ¿no? Diciendo que no se va a votar el juez Lijo. O sea, Lijo no estaría en... Ahora, 2057, no tiene el número para entrar a la corte. Me parece que está complicado. Me parece que está complicado. Le dijo la semana pasada que no es la agenda de él ampliar la corte. Si no amplía la corte, el kirchnerismo, ¿qué incentivos tiene para votar al Lijo? ¿Puestos en la justicia? Pues, ahí hay una opción que puede ser... O poner a Boninski de procurador general, ¿no? Algún amigo me dijo eso. Yo dije, ¿qué? ¿El que juega a Padel, Boninski, ese de procurador general? Sí, bueno, ha fallado muchas veces. ¿El que tiene que votar ahora para Cristina? Tiene que votar ahora. Se ha fallado muchas veces. Es Hornos, Boninski... Y Barrotaveña. Muchas veces ha fallado en contra de Cristina Boninski, pero hay una infinidad de pliegos de jueces. 140. De primera esta, siento que gracias. Igual yo quiero ver alguna base kirchnerista diciendo, ¿cómo estamos aprobando dos varones a la corte? Eh, bueno. ¿Qué pasó? El feminismo, qué pasó. Ahí puede haber... Aquí tenemos. El tiempo dirá, digo. Cristina pide reforma laboral. El feminismo la renunció. Ella dijo que ella no era feminista. ¿Le puedo mostrar? Lo dije. Esta pidió reforma laboral. ¿Y reforma laboral? Habla de monetarismo. No entendimos cómo funcionaba... Se corrió a la derecha. Se corrió a la derecha. Por eso te digo, Johnny, es interesantísima la carta donde ella gira, pero en realidad, en vez de decir, yo no lo hice, le dice a vos peronismo... Yo no le creo nada. Bueno. Nada de lo que diga me convence, porque ya sabemos que... Siempre opositora fue a la central. ...se disfraza, se va al centro cuando hay elecciones. Ya le conocemos... Son 20 años. Le conocemos los trucos a Cristina. Sí. Por eso ya, por más que escriba cartas, PDF... Y las críticas son... Las críticas tampoco son... El problema es nuestro que le damos entidad. No son críticas. No, pero el problema es que no hay oposición, muchachos. No hay oposición. El problema de ellos. Por eso ella está ahí. Si hubiera una disidencia, si hubiera algún gobernador, algún senador, algún diputado que dijera algo inteligente, son todos unos desprolijos. Mirá, hablando de oposición, me guardo las aerolíneas para después. Tenés lo de la reta, Maxi, para poner... ¿A cuánto iba a estar el dólar si ganaba Milley? Fue una nota que le hicimos el año pasado en otro canal, pero es muy breve, muy chiquito. ¿A cuánto iba a estar el dólar si ganaba Milley según Horacio Rodríguez Larreta? Mirá. Es un tema matemático. Peso dividido. Dólares, ¿sabés cuánto da? 3.000. 3.000. O sea, el dólar se iría a 3.000. Milley te va a decir, no, eso no es así, es el tipo de cambio. ¿Por qué no lo dicen más fuerte? Lo digo más fuerte. ¿Querés que lo diga más fuerte? El dólar se va a 3.000. Puedo decirlo más fuerte si querés. Se va a 3.000. La pobreza en la Argentina escala... Con el dólar a 3.000 tenés hiperinflación. Con la dolarización, se te va el dólar a 3.000. Bueno, eso con la dolarización, decía él. Era con dolarización, ¿no? Y la dolarización no ocurrió. 1.260. 1.260. Pero vos de pará. Ceci está diciendo, hay dos cosas que no ocurrieron. Ni el dólar se fue a 3.000, ni hubo dolarización. Con dolarización, la cuenta es de la gran salud. Había unas ganitas de 3.000. Algunos decían 10.000. Igual, viste, en algún momento va a ir a 3.000. Todas esas cuentas son de dolarizar sin dólares en diciembre. Es que no hay tuco. Y pensar que vos te quejabas cuando Moritán te dijo 400. ¿Te acordás? No, es verdad. Es verdad. Es verdad, a mí me lo dijo. Es verdad. No, perdón. A él lo mataron, por decir eso. Claro, a Johnny se lo dijo. Pero era como devaluador. Ey, nos está llevando al infierno. Claro, ¿qué dice? No te atrevas a decir eso. ¿Cómo vas a decir 400? Claro. Dios mío. Bueno, Diego, querido, tenemos al presidente Aerolíneas acá. Hoy fue el día Aerolíneas Argentinas, el señor Lombardo. Así que un rato vamos a estar acá en Aleti, por supuesto, hasta Florencia. Tenemos un programón por delante. Buen programa. Hasta el lunes. Dale, nos vemos. Dale.